Vehículos tipo compacto, familiares, todoterreno y pick-up son parte de la oferta de Chevrolet e Isuzu durante esta actividad que se lleva a cabo en las instalaciones de la Feria del Productor General Eño. Estas marcas distribuidas en Costa Rica de forma exclusiva por Grupo Q exhiben un total de 10 modelos durante los días de la actividad. La Expo Autos Pérez Celéon 2015 se realiza desde el 13 y hasta el 16 de junio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué puede encontrar aquí? Con una prima que puede arrancar desde 990 dólares, entonces no hay necesidad de ir a comprar un usado cuando pueden hacerse de un nuevo con una prima bastante accesible, que además va a ser el auto que va a rifar la Expo de Pérez Celéon, que es un Spark Light de nosotros, de la marca Chevrolet de Grupo Q. Comenzamos con el line-up, vehículos bastante accesibles y allí vamos subiendo hasta un Chevrolet Tajo, que lo tenemos acá, que es con la mayor tecnología de nuestra marca, un vehículo que ronda los 85 mil dólares, un pick-up como el Chevrolet Colorado con 197 caballos de fuerza, un vehículo bastante nuevo en el mercado. Además de ofrecer una amplia variedad de opciones, tanto Chevrolet como Isuzu contarán con precios atractivos y descuentos en algunos de los modelos. Además de eso, pues también trajimos a Isuzu, con su conocido Papi, verdad, su pick-up muy famoso, de hecho, de todas las ventas de retail en el país, es el líder, y el nuevo SUV de Isuzu que se llama el MUX, en varias versiones también para el pueblo de Pérez Celéon. Con relación al financiamiento, Grupo Q ofrece la opción Credit Q con aprobación ágil y rápida. Los clientes también tienen a su disposición convenios con bancos públicos y privados del país y planes crediticios tanto en dólares como en colones. Nosotros tenemos ahorita, por lo menos en el lado de Chevrolet, únicamente Chevrolet tenemos un convenio con la financiadora de la marca, se llama Credit Q, y tenemos para los modelos X-Parks un 10% de prima, Sonic y Trax un 15% de prima, o sea, como le decía, con un monto bastante pequeño o modesto, podemos hacernos de una unidad nueva. El precio, las características, el rendimiento, los planes de financiamiento y otros detalles de los vehículos están a disposición al público durante la exhibición. También se reciben carros usados como forma de enganche, así que aproveche, observe y compre un nuevo auto durante la expo que se lleva a cabo en Pérez Celedón.